hola amigos bien es este vídeo vamos a ver cómo encontrar emisoras que esté en nuestra provincia o cercanas a nosotros primero lo vamos a ver en pc y luego en versiones android pues tengo este enlace aquí preparado nos va a llevar a esta página aceptamos los cookies pues simplemente tenemos que desplazarnos por el móvil para aumentar el zoom tenemos aquí el más o podemos pulsar control manual del rato hasta llegar a nuestra ubicación hacemos clic en una y comenzar y comienza la reproducción la hermón 1 quizá pero que usted no 3 1 1 en inicio también tenemos una excepción con las estaciones de radio popular en nuestra zona en búsqueda también está y en radio es donde está el mapa las que hayamos guardado como favoritas están aquí en biblioteca desde el mismo lugar se pueden eliminar en los dos puntos eliminar ponemos ver porque se pueden crear carpetas en general la gran carpeta por ejemplo podemos poner deporte ahora tenemos general y deportes en general vamos a ir al otro punto podemos mover a deporte así funciona esta web para mí es la mejor para escuchar radio de forma online radio por internet vaya vamos a ir ya a un dispositivo con android simplemente vamos a la tienda de aplicaciones buscamos tune in aquí la tenemos es tune in junto instalar darle me gusta al vídeo y suscribir a solo si os gusta estar al tanto de todas las novedades de software hay que lo mismo en biblioteca tenemos las que hemos guardado en radio tenemos lo que es el mapa y poco más si tenemos una url personalizada en la dirección web de una radio la podemos introducir aquí premium es para escuchar podcast y quitarnos los anuncios y ya está vamos a dejar aquí muchas gracias por la visita nos vemos en el siguiente vídeo un saludo chao un saludo chao